Hola que tal amigos de Gótica Virtual, yo soy Elizabeth y vengo por acá nuevamente muchachos a compartirles los flyers de los próximos eventos que vamos a tener entonces empecemos con este que incluimos a nuestra legendaria banda y muy amigos de la casa Ursus que no se lo pueden perder este es para el 29 de agosto, creo que es un domingo si no estoy mal a la 1 de la tarde y la boleta está en 30 mil pesos, muy económica por cierto y la preventa está en 25 que es más económico aún, o sea no hay excusas para no ir y el lugar es el Jill House, creo que se pronuncia así, si no se pronuncia así me corrigen abajo muy amables ustedes y nada, aquí tenemos también espectaculares bandas, no se lo pueden perder ya no es que tenemos como grandes artistas entonces hay que ir y por cierto felicito a la gente de este flyer, me pareció increíble porque las calaveras eran los cuernos y el sombrero volteado por cierto, increíble muchachos, no se pueden perder este evento ahora tenemos este que es en Madrid, Cundinamarca, el nombre me costó un poquito leerlo es Krampusnach, creo que es así, fest Madrid, Cundinamarca, este es para el sábado 2 de octubre a las 4 de la tarde empieza el evento y las boletas están en 20 mil en preventa, el día del evento están en 25 mil pesos igualmente súper económicos, recuerden muchachos que tenemos que apoyar lo nuestro, nuestro talento todos los de acá, también tenemos bandas buenísimas, súper invitadas entonces hay que ir, perder ese viajecito delicioso ir a escuchar un buen metal, claro que sí Soul Track con herejía y bueno muchas otras bandas para no alargarles este flyer buenísimo, la preventa están 20 mil pesos en taquilla 25 mil y ya entrada, más CD para apoyar a nuestra gente nuestro talento, 50 mil pesos muchachos ya saben que esto es súper económico y esto va a ser en Ace of Space creo que se pronuncia así bueno, a mente me corrigen si lo estoy diciendo mal entonces bueno, este también va a estar súper bueno este va a ser el viernes 3 de septiembre de este año tenemos el Parry666 no confinamiento para agosto 28, 2 de la tarde bandas en vivo, obviamente es que hay unos que son virtuales para los que me digan ah, todas las bandas son en vivo no, hay unos que son virtuales calmación este va a ser en vivo ya vemos que tenemos muchísimas bandas invitadas también camiseta más CD más entrada este sí es la promo de las promos ahí están para que apoyemos lo nuestro 50 mil pesos camiseta más entrada 30 mil pesos y la entrada ya sí, sin comprar nadita 15 mil pesos este sí es lo más económico entre los económicos es que no hay excusa para no ir muchos de ellos, por favor Mórbido Metal 1 su primero, que es el primero es Mimor Flight que vemos y también tenemos bandas buenísimas de trayectoria súper larga es para el 18 de septiembre y es en el Experimental Gastropar creo que así se dice yo en inglés me disculparán, señores este fechita ya es más o menos como un mesecito hay que ir, muchachos tenemos Santa Fe White Metal se ve el nombre, por cierto este es Virtual Fest el volumen número 4 tenemos bandas súper buenas, muchachos aparte de esto vamos a tener una entrevista, claro con el vocalista de Barón Rojo no se lo pueden perder 25 de septiembre ese sí que es dentro de un mes pero vale toda la pena esperarlo a las 8 de la noche y el link que aparece ahí en el flyer es en YouTube en su canal oficial que es Santa Fe White Metal Fine Sign creo que se dice así entonces es para que alguien lo busquen y no se lo pierdan por nada del mundo y ahí les boto un chismecito que por ahí hemos escuchado rumores cositas de que al parecer vamos a tener Roca del Parque creo que será como para noviembre si todo sale bien por favor nos merecemos un Roca del Parque por fin porque después de esta cuarentena pandemia aunque yo creo que sí, muchachos porque imagínense ya miren todos los toques que hemos tenido y posiblemente nos vayan a dejar este año también ahí con los crespos hechos para Roca del Parque esperemos que no así que los esperamos con ansias cualquier información que vayamos teniendo al respecto vamos a estar publicando acá mismo en el canal de YouTube para que se suscriban para que no se lo pierdan entonces si todo sale bien nos vemos en Roca del Parque ay claro muchachos y si tienen información sobre el evento de Roca del Parque que se haya confirmado todo el tema con fechas y demás nos pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales para nosotros poder informar también a las demás personas que esto se haga público recuerden que somos una escena que somos todo hay que apoyarnos hay que darnos información así que estaremos muy pendientes igualmente nos dejan en los comentarios todo lo demás si tienen flyers para que nos compartan y nosotros poder compartirlo acá lo haríamos con todo el gusto entonces nos lo hacen llegar a mis redes sociales a las redes sociales de Gótica Virtual recuerden que aparecemos como Gótica Virtual con el evento a las redes sociales que somos muy amables y que siempre respondemos todo así que bienvenidos sean todos los flyers y nada chicos dejen su pulgar arriba si les gustó el video un comentario todo lo demás compartan este video informativo porque esto es muy informativo para todos sus amigos para que vayan a estos espectaculares eventos por favor ya está volviendo todo a la normalidad entonces de acá pues ya lo muestro una vez más les mandamos un abrazo súper grande de parte de todo el equipo de Gótica Virtual mi personita nuestro señor camarógrafo don Ronald Hernández y bienvenidos a Marca tu Estilo con Gótica Virtual Gótica Virtual Gótica Virtual Gótica Virtual Gracias por ver el video.